Hoy 27 de abril celebramos la fiesta de Santa Cita. Fue una empleada doméstica, una santa muy humilde, con dones extraordinarios. Santa Cita nació en Lucca, Italia, en 1218, de una familia campesina y pobre, pero muy piadosa. A los 12 años, a causa de la pobreza de la familia, tuvo que emplearse como sirvienta en la casa de una familia rica de Italia, la familia Fatinelli, y allí sirvió durante 48 años, o sea, por el resto de su vida. El dinero de su sueldo lo gastaba casi todo en ayudar a los pobres. Dormía en una estera en el puro suelo porque su catre y su colchón los había regalado a una familia muy necesitada. Cuentan que un día, en pleno invierno, con una temperatura bajo cero, la señora de la casa le prestó un manto de lana para que fuera al templo a oír misa, pero a la puerta del templo encontró a un pobre tiritando de frío y le dejó el manto. Al volver a la casa fue terrible la regañada que le pegaron por haber dado aquella tela tan valiosa, pero en ese momento en que recibía los regaños apareció a la puerta un misterioso señor devolviendo el manto y no quiso decir quién era. La gente decía, un ángel del señor vino a visitarnos. En otra ocasión cuentan que dio su comida y la que había en la dispensa de la familia rica donde ella trabajaba a los pobres. Los patronos se enojaron mucho cuando otra de las empleadas le acusó y fueron a ver a la dispensa. Se llevaron la gran sorpresa de que la dispensa estaba llena de alimentos sin saber cómo esos alimentos habían llegado hasta allí. Quedaron tan sorprendidos y admirados que desde entonces reconocían que había algo extraordinario en aquella humilde sierva y no le volvieron a cuestionar su gran generosidad. Más bien la consultaban y escuchaban con gran respeto porque admiraban de dónde le venía su gran sabiduría y sobre todo su gran amor para tratar a los demás. De Santa Cita tenemos aquí tantos puntos que aprender como seres humanos y el primer punto que me ha tocado es que la pobreza no está en lo material porque ella en su pobreza, en su carencia económica llevaba por dentro la verdadera riqueza que era compartir de lo que obtenía con los demás. Definitivamente Santa Santa Cita llevaba por dentro una gran riqueza, el amor a Dios y el amor al prójimo, especialmente a los más necesitados. Cuentan que con el beneplácito de sus patronos empezó a ir a misa todos los días y después de cumplir sus deberes como sirvienta, en aquella casa sacaba tiempo para orar y para ayudar a los más pobres. Su amor a Dios se fue fortaleciendo cada día más y él le premió concediéndole ciertos milagros de sanación en favor de los más necesitados. Muy pronto la fama de santidad de aquella humilde empleada se corrió por todo Luca y cuando murió un día como hoy, un 27 de abril de 1278 a los 60 años de edad, después de haber servido como empleada doméstica 48 años, muchísima gente acudió a su funeral y se dice que se han realizado numerosos milagros por su intercesión. Ahí podemos ver la riqueza que ella obtuvo aquí en la tierra, más la del cielo, porque con todo lo que ella compartió con los demás, todas esas personas, todas esas personas se unieron el día de la muerte para darle la santa sepultura como ella se lo merecía. Es que en el pueblo creían realmente de lo más profundo de su corazón por su testimonio que había muerto una santa. El Papa Inocencio 12 la declaró santa cuando su cuerpo fue sacado del sepulcro más o menos 300 años después de su muerte, se conservaba incorrupto. Todavía son miles y miles los que peregrinan para visitar el sepulcro y el templo de Santa Cita. Y ella sigue dándonos esa gran lección. En todo trabajo se puede tener una estrecha relación con Dios y alcanzar la gloria del cielo. Solo hay que dejarse moldear por la gracia de Dios. La santidad es un regalo accesible para todos sin distinción. Que con la ayuda de Dios podamos también nosotros crecer en espíritu y en verdad, ayudando a los demás, especialmente a los más necesitados, hasta que lleguemos al reino de los cielos. Amén. ¡Gracias por ver el video!